El cerebro controla todos los aspectos de nuestra vida. A medida que hemos evolucionado los humanos, ha doblado su tamaño. Pesa solo en torno a un kilo 300 gramos, pero consume el 20% de todo el combustible que recibe el cuerpo y genera energía suficiente para mantener una bombilla encendida. Se podría decir que el cerebro ha evolucionado como una casa vieja a la que se han ido añadiendo habitaciones y en la que hay escaleras y pasillos. En el sótano está la parte más antigua, llamada tallo. Es algo que compartimos con los reptiles y otros mamíferos. Es lo que nos mantiene vivos. Gobierna funciones vitales como el ritmo cardíaco, la respiración, la digestión y la presión sanguínea. Cosas que ocurren sin que tengamos que pensar en ellas. El siguiente nivel, el primer piso, es efecto de la evolución de cientos de miles de años. Se llama sistema límbico. Es muy importante a la hora de procesar las emociones. Dentro del sistema límbico se encuentra la amígdala cerebral, dos pepitas de tejido, una a cada lado del cerebro. Aunque no son mayores que una uña, son el centro de mando del cerebro para las reacciones emocionales. Entre las más simples y poderosas de ellas se encuentra el miedo. Una emoción primitiva que todos compartimos. Si hubiera que elegir la región del cerebro más importante en el miedo, sería sin duda la amígdala. No hay mejor sitio para explorar cómo afecta el miedo al cerebro que aquí, en la sede del Comando de Operaciones Especiales de la Armada en San Diego, California. Se somete a los reclutas a un entrenamiento especial para cambiar la forma en que su cerebro reacciona al miedo. Desde el primer día sumergimos a los estudiantes en el caos más absoluto. Y pasan a puros. Si estudias los errores históricos cometidos en los campos de batalla, casi siempre están relacionados con el miedo o el pánico. Por eso la capacidad de controlar esos impulsos tiene muchísima importancia. Por término medio, de 140 candidatos que inicia cada curso, solo 36 pasan el corte final. Los reclutas que triunfan parecen estar mejor capacitados para adaptar su cerebro a las exigencias del trabajo. No es necesariamente la gente con mejor condición física la que pasa la prueba. Hay atletas olímpicos que no han superado el entrenamiento. Y hubo un chico de 63 kilos de una granja de negrasca que jamás había visto el mar que superó el curso. ¿A qué se debe? Para contestar a esa pregunta, la Armada recurre a la neurociencia. Cuando nos enfrentamos al miedo es la amígdala la que responde a la información que envían los sentidos y de forma instintiva aprieta el botón del pánico. La amígdala es una de las regiones del cerebro con más interconexiones. Envía señales a zonas del tallo cerebral que generan respuestas del cuerpo. Empiezas a sudar, el corazón se acelera, puede que te quedes paralizado, puede que salgas huyendo. Este ejercicio, conocido como instrucción con caja con capucha, forma parte de los métodos de entrenamiento y es una de las formas que tiene la Armada estadounidense de preparar a los reclutas para que controlen las señales de la amígdala. Nuestros estudiantes ni ven ni oyen. El instructor prepara una situación. Se les quita la capucha a los estudiantes y deben reaccionar ante dicha situación. Cuando estás debajo de la capucha, piensas en todas las situaciones posibles con las que te puedes encontrar. A veces la respuesta correcta es rápida y letal. Otras veces, relajada. ¿Sabes dónde hay una gasolinera? Es por allí. Vale, gracias. Se simulan reacciones instantáneas. Esas situaciones de alto riesgo que suceden en un instante. Intentan que aprendas que el pánico debe aparecer cada vez menos en tus actuaciones. La forma correcta de efectuar el entrenamiento es exponer a la gente a situaciones que producen miedo para que se acostumbren a ellas y sepan reaccionar cuando aparezcan. Mediante la continua exposición a situaciones aterradoras, los reclutas aprenden a reprimir el miedo que les podría hacer reaccionar de forma equivocada, provocando que los mataran. Pero, ¿cómo hace eso su cerebro? Los científicos han descubierto que a medida que los humanos evolucionaban, otra parte del cerebro, llamada corteza cerebral, pasó a participar en el proceso del miedo. La parte del cerebro que más humanos nos hace es la corteza. Si la amégdala es el primer piso, la corteza es el segundo piso del cerebro. Es la capa exterior rugosa y delgada del cerebro, que se divide en cuatro grupos de lóbulos. Si desplegamos la corteza cerebral de un mono, tendría el tamaño de un folio. Si desplegáramos la nuestra, tendría el tamaño de cuatro folios. Está arrugada porque tiene que caber dentro del cráneo. Los lóbulos frontales corresponden a la zona que está justo encima de nuestros ojos y son las habitaciones más nuevas del cerebro. A medida que los humanos evolucionaban, los lóbulos frontales se convirtieron en el lugar donde se procesan los pensamientos racionales conscientes. Es donde resolvemos nuestros problemas. Los lóbulos frontales son muy interesantes porque son el conductor del cerebro. Sincronizan toda la actividad. Los científicos dieron un gran paso en la investigación del miedo cuando descubrieron que la información de nuestros sentidos circula hasta la amígdala casi al doble de velocidad que hacia los lóbulos frontales. La diferencia de velocidad entre las señales cerebrales supone que a menos que sepamos reaccionar por instinto a una amenaza potencial, nos quedaremos paralizados por el miedo, mientras esperamos a que los lóbulos frontales den con la respuesta adecuada. Cuando el miedo y el pánico aparecen no sabemos qué hacer. El cerebro se queda petrificado, como un ciervo con los faros de un coche. La amígdala recibe muy rápido las señales del miedo, pero a veces se equivoca. La situación te puede indicar enseguida, no es una situación de miedo, no hay peligro. Estas señales rápidas de la amígdala se pueden controlar de forma gradual. Ahí es donde aparece el entrenamiento de la armada. Se enseña a los reclutas a minimizar el retraso, generando reacciones rápidas y precisas a las situaciones. Como la demanda de fuerzas especiales va en aumento, la armada sigue desarrollando sus técnicas para entrenar el cerebro, con la esperanza de que más reclutas pasen la prueba. Estamos aprendiendo más sobre el cerebro que en ninguna otra época de la historia. Sobre cómo está montado, sobre cómo funciona. Los adelantos científicos sobre el cerebro están ayudando a la armada a mejorar el entrenamiento de los cuerpos especiales. ¡Todo el mundo agrupado! Ejercicios especiales pueden mejorar las respuestas de su cerebro ante situaciones de combate aterradoras. Pero los candidatos necesitan algo más para hacer frente y superar el miedo aterrador a ahogarse. Los expertos creen que la evolución ha integrado en nuestro cerebro el miedo a quedarnos atrapados bajo el agua. Resulta casi imposible controlar el impulso incontenible del cerebro de salir a la superficie en busca de aire. Por eso los reclutas lo pasan tan mal para superar la prueba de inmersión en la piscina. La prueba de la piscina es una pieza muy importante de su formación. Se comprueba cómo reaccionan ante el miedo bajo el agua. Se les somete bajo el agua un hostigamiento planeado y controlado para ver cómo lo aguantan. Los reclutas deben pasar 20 minutos bajo el agua soportando continuos ataques a su equipo de respiración por parte de su instructor. La mitad del tiempo están sin aire. Se cierra la llave del aire. Se retuercen los tubos para respirar. Y deben responder a esos problemas con unos determinados procedimientos de emergencia. Paso a paso se instruye a los reclutas para que sepan reaccionar de antemano a esas situaciones comprometidas. Deben seguir las instrucciones al pie de la letra. Pero llevar a la práctica la teoría no resulta fácil. Cuando estás en el fondo baja el instructor y te empieza a atacar. Te quita la mascarilla, te crea mucho estrés. Crean cada vez más estrés para ver cómo te desenvuelves. Cuando el reclutas empieza a quedar sin aire, la amígdala cerebral presiona el botón del pánico que le impulsa a subir a la superficie. Los lóbulos frontales deben ganar esta batalla planteada en el cerebro si quiere mantener el control. Requiere un gran esfuerzo físico. Tienes que mantener la respiración más tiempo de lo normal. Los instructores te llevan hasta el límite para ver cómo respondes. En cuanto el candidato consigue desatar los nudos que el instructor ha hecho a su espalda, éste le vuelve a atacar una y otra vez. Cuanto más estrés hay, más les interesa saber cómo te las arreglas. Ascenderás a la superficie, que es lo que quieres hacer, o aprovecharás el poco aire que te queda para resolver los problemas y superar la prueba. La prueba de inmersión en piscina es en la que más reclutas fallan. La armada quiere saber qué pasa en la cabeza de los reclutas para que suceda así. No hay nada que asuste más que no poder respirar. Genera una situación de tremendo estrés. Se liberan un montón de hormonas de estrés que hacen muy difícil el control racional de la situación. En condiciones normales, el cerebro se comunica con el cuerpo usando señales eléctricas diminutas. Los impulsos que las células nerviosas del cerebro mandan a otras del cuerpo viajan a más de 430 kilómetros por hora. Es una de las formas que el cerebro tiene de decirle al cuerpo que haga algo. Pero bajo coacción, el cerebro libera hormonas químicas. La parte del cerebro que siente miedo, la amígdala, dispara una reacción en cadena que envía hormonas de adrenalina y cortisol al torrente sanguíneo. Las hormonas del estrés actúan como un grupo de asalto, preparando rápidamente el cuerpo para la acción. Aumentan el ritmo cardíaco, la respiración y la presión sanguínea. Los sentidos se agudizan, la memoria está más despierta y el cuerpo se vuelve menos sensible al dolor. Pero incluso en este estado mejorado de alerta, la prueba de la piscina resulta demasiado fuerte para muchos reclutas. La mente se te dispara. Ves a tus amigos salir del agua, unos han pasado, otros no. No dejas de pensar, él ha fallado, pero yo pasaré, o al revés. La mente se vuelve loca. La clave está en centrarte en lo que tienes que hacer. Finalmente, el alumno, después de completar las tareas, puede tocar el fondo y salir a la superficie, donde el instructor le informa de si ha superado la prueba. ¡Estoy bien! Pocos reclutas superan la prueba a la primera. Tienen cuatro intentos y en cada uno se juegan más. El motivo más común para fallar en la piscina es el pánico. Perder el control bajo el agua. Para algunos alumnos es imposible. Y quedan excluidos del entrenamiento. La Armada quiere ayudar a los candidatos que tienen potencial para superar esta fase crucial del entrenamiento. Después de consultar con expertos, han elaborado un sistema mental pionero, un conjunto de técnicas que potencian la capacidad de los reclutas para controlar el miedo, incluso en situaciones extremas. Tenéis que seguir. El dolor, el frío, os van a golpear, pero tenéis que seguir. Las técnicas que más nos interesan son las llamadas cuatro grandes. Fijación de objetivo, ensayo mental, autodiscurso y control de la excitación. Los científicos creen que la fijación de objetivos funciona ayudando a los lóbulos frontales. Como supervisores del cerebro, los lóbulos frontales son responsables del razonamiento y la planificación. Concentrarnos en un objetivo concreto permite al cerebro dar forma al caos y mantiene bajo control a la amígdala, el centro emocional del cerebro. Por la mañana, al despertar, pienso que voy a triunfar hasta el desayuno. En el desayuno digo que voy a triunfar hasta el almuerzo. Luego que voy a triunfar hasta el final de la tarde. Lo divido en pequeños trozos. La segunda técnica es el ensayo mental o visualización. Consiste en recrear una actividad en la mente para que cuando suceda de forma real, te resulte más natural. Si primero imaginas y ensayas lo que deberías hacer en esas situaciones estresantes, la primera vez que te encuentres en esa situación de forma real, será como si fuera ya la segunda. La reacción de estrés es menor. La tercera técnica, el autodiscurso, ayuda a centrar los pensamientos del recluta. Una persona corriente se habla a sí misma a una media de entre 600 y 1000 palabras por minuto. Si estas palabras son positivas, en vez de negativas, pueden ayudar a anular la señal de miedo proveniente de la amígdala. Los glóbulos frontales están siempre funcionando. Así que es fácil pensar en que algo es difícil, en que voy a fallar, que hago aquí, no he entrenado lo suficiente. De lo que se trata es de reemplazar esos pensamientos negativos por otros positivos. La última técnica, el control de la excitación, se centra en la respiración. Respirar despacio de forma consciente ayuda a combatir algunos de los efectos del pánico. Las expiraciones largas, en particular, imitan el proceso de relajación del cuerpo y proporcionan más oxígeno al cerebro, con lo que puede trabajar mejor. La respiración es una buena estrategia de concentración, pero no es fácil de realizar, porque como respuesta al miedo, el cerebro se desmanda. Por sí mismo, el control de la excitación no funciona. La amígdala manda una señal tan potente que es difícil anularla mientras sigamos sintiendo miedo. Pero combinando las cuatro técnicas, han conseguido que el número de reclutas que supera las pruebas de las fuerzas especiales haya pasado de ser un cuarto a ser un tercio de los que lo intentan. La idea de forzar los límites puede que no sea nueva, pero esto es una prueba de que podemos entrenar el cerebro. Y ahora la ciencia sabe cómo hacerlo. Está en las tradiciones guerreras más antiguas. Se trata de ir más allá de las dificultades, de donde quiera que creas que están los límites. Soy una persona diferente. La autoconfianza aumenta muchísimo. Haces cosas que antes no hubieras imaginado.